¡Hola! Somos las mejores amigas y estamos haciendo como veis este vídeo juntas. Yo me llamo Lidia, yo me llamo Elisa y yo me llamo Laura y vamos a hablar sobre el respeto. El respeto y la amistad son valores muy muy importantes que deben impulsarse desde la infancia. Ellos nos ayudarán a socializar aprendiendo lo que los demás dicen, piensan y hacen Para fomentar los valores de respeto y amistad lo primero es respetar uno a sí mismo. No se puede respetar a otros si uno no acepta lo valioso que es, con sus defectos y sus virtudes. Escuchar la opinión de los amigos. Es importante dar la opinión de uno mismo, pero también lo es escuchar a nuestros amigos que den sus opiniones. Aceptamos a las personas tal y como son, sin juzgarlas. Esto no solo implica ser respetuoso con las personas que podemos ver como algo diferentes, bien por su apariencia, tradición, sexo, etc. Sino que ese respeto debe de ir acompañado igualmente de tolerancia. Si hay tolerancia, hay respeto. Y si hay respeto, puede haber amistad. Y ahora nos gustaría terminar con una canción que ahora va a dar su respeto. Un abuelo y una abuela, cuanta tenura te dan, trátalos con gran cariño, se merecen eso y más. ¡Han encantado a tus padres cuando tenías poca edad! ¡Dales beso cuando puedas! ¡No oyerás su sensibilidad! Y no te creas que por contestar mal, eres más moderno porque eso no es verdad. Y a todo el mundo, tú deberás tratar, como te gustaría que a ti te traerán siempre, siempre, siempre los demás. Y a escuchar tus profesores, tú nos debes respetar, atendiendo y estudiando, solo quien siempre buscarás. Deja para los descansos, la sana y la diversión, que tan bien es positiva. Pero sabes que la clase no, y no te creas que por contestar mal, eres más moderno porque eso no es verdad. Y a todo el mundo, tú deberás tratar, como te gustaría que a ti te traerán siempre, siempre, siempre los demás. Cuando tú estés con tus amigos, y tú quieras opinar, espera que el otro acabe, si no nos pierdes no te creerán. Y cuando tú me intervengas, habla con educación, no grites ni pegues voces, no inventes a la televisión. Y no te creas que por contestar mal, eres más moderno porque eso no es verdad. Y a todo el mundo, tú deberías tratar, como te gustaría que a ti te traerán siempre, siempre, siempre los demás. Respeto es... Respeto es... Respeto es... A ver Lucía, ¿qué crees que es el respeto? Escuchar a los demás. Muy bien. Ale, puedes escribirme en la pizarra. Gorka, ¿nos puedes tú decir que es para ti el respeto? Vamos a escuchar a los demás. Ponme un ejemplo. Con el respeto es escuchar a los demás. Y levantar la mano. Y cuando queremos decir algo, ¿qué tenemos que hacer? Levantar la mano. Y no hacer que tú quieras, no hacer algo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.